Ha pasado un mes del brutal ataque del que fueron víctimas ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana y no hay una línea de investigación definida y tampoco existen avances de la denuncia interpuesta por los agredidos. La representante de la Defensoría y Estrategias Integrales para los Derechos Humanos y Territoriales, Edith Escalón, señaló que desde el momento de la agresión se interpuso la denuncia, sin embargo no hay avance. Hasta donde sabemos se han realizado diferentes diligencias, el caso está ya en investigación, se extendieron las declaraciones y hay un expediente abierto ya con estas informaciones. De acuerdo con Ignacio Córdoba Cruz, vocero de los estudiantes agredidos, señaló que los estudiantes no se van a retirar y seguirán en pie de lucha hasta que se haga justicia, por lo que solicitaron que el caso sea atendido con la seriedad que amerita. Como agraviados, los estudiantes denunciamos a los atacantes y autores intelectuales por los delitos de A. Tentativa de homicidio B. Lesiones calificadas, agravadas por la hazaña y crueldad, alevosía y ventaja con las que operó el comando armado C. Conspiración D. Asociación delictuosa Asimismo, dijo que los ocho agredidos consideran que hubo encubrimiento por parte de la Secretaría de Seguridad Pública al dejar la escena durante diez horas sin resguardo alguno y sin que las autoridades hicieran nada al respecto, y esta fue alterada. Denunciamos también a las autoridades que intervinieron en el conocimiento del caso, específicamente a la Secretaría de Seguridad Pública, de quienes sospechamos encubrieron a los atacantes o fueron ellos mismos. En su momento y como parte de la investigación, presentaremos pruebas de cómo ellos están coludidos con un grupo de sujetos que intervienen en la escena y consideramos forman parte de los atacantes. Por ello denunciamos al personal de la Secretaría de Seguridad Pública y al titular de la misma, Arturo Bermúdez Zurita, como responsables de los delitos de los que fuimos agraviados. A. Omisión de auxilio y omisión de cuidado, ya que una vez perpetrado el ataque y ante la gravedad de los hechos y nuestra vulnerabilidad, abandonaron el lugar incumpliendo su deber legal. B. Abuso de autoridad de los servidores públicos, quienes fueron dolosamente omisos con la atención hacia nosotros, víctimas del ataque. Y C. Encubrimiento por favorecimiento, puesto que de manera dolosa permitieron que se sustrajera, modificara y alterara el lugar de los hechos que durante más de diez horas estuvo sin la debida preservación. Hoy, un mes después de la brutalidad con la que fuimos violentados, reiteramos nuestra condena enérgica al clima de represión sistemática, de criminalización de la protesta social y a la categorización del activismo como foco de desestabilización.